grabando en 3, 2, 1 muy buenas chicos estamos en un nuevo capítulo de minijuegos minecraft vale pero supongo que tengo un grave problema y que también supongo que ya lo sabréis es que estoy más fónico que tú pero yo grabo por vosotros porque como soy tan geniales y bueno en este vídeo apenas voy a comentar estamos esta vez en un mundo de parkour que ha quedado chochito que es negro vale y bueno vamos a hacer aquí una vista del exterior está bastante chulo y bueno como iba diciendo yo en este vídeo apenas voy a comentar así que bueno el paso se lo voy a dejar a ellos ellos van a comentar más o menos lo que está pasando para darle vidilla al gameplay y bueno pues a partir de ahora ya hablo poco hombre siempre diré cualquier cosa en plan mierda me he caído o algo así así que bueno el paso se lo dejo a manolo para que nos vaya guiando un poco porque es un mundo a ver no tengo que guiar nada directamente es que empezamos por el mundo 1 y que hagamos el parkour que hay y ya está muy bien el último tonto hombre si me he pegado no salva este negro tío podría haber salvado el negrito este pobrecito pobre negro me cae bien el truco este de usar el chisting en la hostia tío bien joder bien me he pasado la primera zona y todo chaval madre mía no veas lo que os lo curráis tío no sé me lo cobro todo de la gracia tínegro pero dónde está fran caballero que ya está por allí al franche chaval mierda mierda socorro yo no sé como puñetas me adelantareis que cabrones por cierto eso es un aviso a mitad del parkour hay muchas trampas eh os lo digo hay huecos por algún lado ostras esto es un grave dilema eh he saltado en el lado equivocado en fin el primero ya caído solo digo eso y esto es un pro para eso ahora es 5 ahora es más 5 que yo y ya te sigo y es que además soy listo pero es que lo he puesto al llegar al final sabes es que es para matar la madre que parió esto que cojones esto que es pobre feo pobre feo si lo he conseguido es fácil eh parece difícil pero es fácil coño 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 me estoy liando hasta yo coño coño tanto más por culo soy lento pero al menos lo hago coño coño que brega tío pobre negro me cago en todo por donde vas ah mira lo que está ahí uy uy que pensaba que me había caído no a ver ese ese gallito lo he hecho ya a propósito no pensais que me ha salido ese último ya si es verdad que me ha salido me cago en la madre que parió chaval ay que risa no 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 mierda mierda negro tío no te mueras oye se puede hacer si tengo encima de las vallas si vale pues allá que voy joder vale hemos vuelto a llegar a la misma zona y esta vez pero no cagarla pero una cosa es que no pillo este truco de las tres vallas a lo mejor la lioparda a donde hay que saltar a la que está a la izquierda o a la de la derecha o a la del centro como 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 da igual a que salte no vale pues ya que voy no no hay trampa vayas por donde vayas siempre vale eh después de como medio millón de intentos al final lo he terminado consiguiendo vale vamos a seguir avanzando a vosotros como vais uy voy a aceptar que lo cago yo me lo he hecho pero no se lo has hecho franza si es que soy yo de eso hombre al flip y alaura que lo hiciese el no pues si adiós vaya la gaza has pegado mientras caías chaval mierda mierda oh man vamos hombre no os quedéis callados que no me obligáis a hablar tío que me duele la garganta chaval la concentración es lo que tienes no mira yo me voy a suicidar vale chicos esto es un momento crítico estoy estamos en los últimos cuatro palos estamos en los últimos palos y yo estoy en el primero de maldito milagro de maldito milagro os imagináis que me caiga tío es que sería la hostia oye mira y quería recordar otra cosa que sepáis que estoy grabando a pesar de tener esta ronquera porque sé que vosotros queréis vídeos de minecraft que soy muy minecraftianos pero yo lo hago por vosotros así que venga este salto va por todos mis suscriptores quiero llorar fans la الس y esto de bruto bien bien ahora hay que suicidarse vale este se supone que el mundo así que bueno vamos para arriba digo una cosa es las escaleras son un poco largas no creo que más creo que más de uno ya no hemos dado cuenta sí sí por ciento primera prueba es un coñazo para ti el fredo lo sé ya es que esto me recuerda el primer capítulo de minijuagos minecraft me recuerda y mucho hay un truco que me han enseñado pero pero no vale hacerlo así que no lo voy a decir romper la valla y pasas no se puede pasar mira al freno mire ya 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 pero yo no lo consigo chaval yo que no sé qué es lo que me pasa pero pero estoy esperando el fredo madre mía el truco el truco está en que creas que no hay suelo por debajo vale creo que no hay suelo vale 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 no hay suelo todo es tierra plana se lo ha conseguido vamos el negrito este es que da consejo de nebrata eh no me voy a generar ah por cierto mira abajo lo que pone muere muere es verdad muere con una exclamación no es que es que tienes que asaltar y abrirla en el aire no 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 eso no eso ahora lo dejo no tío si es que soy de malo vale volvemos al mismo sitio que antes alfredo mira arriba muere feto muere muere orco ahora es cuando alfredo con su suerte se cae vale no no sé si eso se denomina suerte ya yo creo que más que suerte se denomina ironía sí por cierto aquí hay más palabras vale pardiza es el primero eh ahora mismo como coja y todo eso pues como coja todo eso me cago en todo que imposible de asaltar tío a ver si alfredo si me cago en todo pero cuántas de estas hay aquí por dios ya lo he hecho yo esa hazme tp hazme tp hazme tp te lo digo tío lo mismo bueno dónde está uuuh chaval 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 madre mia hazme tp te lo digo tp hazme tp te lo digo por favor ¿qué ha pasado? tío que me pato que me pato que me pato que me padeo que lo consigo siiii siiii lo he conseguido por fin joder me cago en todo por fin lo he conseguido vas a ver por dónde vay vale mierda va1 270 si vamos un poco de ala por cierto has visto lo que pone ahí no? que pone ahí dónde? la otra tuya po pone muere orcosii lo leí antes y en el otro lau pone otra cosa oye una cosa ok ya tambien la he leido pero que objetivo tiene las trampillas con los bloques no lo pillo porque hasta que pueda llegar más alto por ejemplo aquí no puede llegar ni de coña en este estudio como éste que se ha caído otra vez más estamos llegando al suelo ya 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 sé que yo soy un lento lo siento que el park uno es lo mío ya lo mencioné en el capítulo anterior ese en la buena estamos llegando por cierto nada más comentado a tus fans así que haría yo sin ti malo lo menos más que está tan atento que vamos a ver que el otro france ha tenido que ir por asuntillo vale y no va a aparecer en el resto del vídeo lo siento así es la vida y también siento mi grave ronquera pero el vídeo lo tenéis joder macho esto qué cojones es que esto me lo haces tú a mí patrolearme vale 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 vuelvo a estar aquí estos ya han llegado al final llevan aburridos como una hora y no sé exactamente cómo se pasa esto vale 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 es que yo pensaba que la puerta te bloqueaba o algo vale porque se supone que debería de pasar por encima de la puerta verdad si el bullying de clase uy parrida que ya estaba ahí sí y ahora no ahora la guerra a la guerra adiós vale pues nos vamos ahora el mundo este nuevo el 3 lo hacemos lo dejamos para el siguiente capítulo exacto por mis fans pero mientras eso primero yo que yo tengo prioridad aquí yo soy el youtube vale 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 este mola mucho de hecho mola tanto que para dejaros con un hype de vuestra de vuestra vida dejáis más grande de vuestra vida lo vamos a dejar para el siguiente capítulo espero que os haya gustado el vídeo como siempre la que favoritos suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que os parece que os parece que le dejamos a mis suscriptores con un gran hype mal y bien pero bueno bueno voy hasta que manda sepa para que luego tengan motivo para el siguiente capítulo no pasa nada venga hasta luego ya estoy mucho